El lenguaje, desde un punto de vista conceptual, sin embargo Nancy responde a este interés por el lenguaje, pero lo hace desde un punto de vista radicalmente diferente. Su lenguaje es un lenguaje físico, otra vez, es un lenguaje corporal, y sobre todo se niega a hacer desaparecer el cuerpo. El anécdota es que las tres primeras obras que compramos, o que compré cuando llegué al museo, y esto es casualidad, ¿eh? Son tres codices, actores de... Uno en el segundo, a mi me gustaría... Y uno en el segundo... ... 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 ¡Gracias! 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 Los soldados y los mismos representantes de la guerra siempre utilizan las palabras sexualizando la guerra. Hay una palabra que se utilizaba mucho en aquel momento que era en inglés es I laid my staff over it, que es tiré las bombas, ¿vale? Pero la traducción exacta es me corrí encima. Y esto es una manera de hablar de los soldados que tienen, por supuesto, muy sexual, que se relacionan mucho con la sexualidad de la guerra, con la fisicalidad y mucho con la masculinidad. ¡Gracias! Ella utiliza textos de arte, que en este caso los escribe a máquina, con una máquina de estas antiguas, para darles también esta idea de físico, de presencia física, y después los combina con las figuras. ¡Gracias! La gran diferencia de la exposición de Nancy Spero en el Reina Sofía con relación a la que se presentó en el MACBA es fundamentalmente el espacio. Las características de los espacios de Reina Sofía son muy diferentes. Este techo abovedado y la calidad del suelo, por ejemplo, le confiere a la exposición un carácter más clásico. También estamos ante paredes con mucha longitud, mucho paño de pared, mientras que en el MACBA tenía unas características arquitectónicas mucho más contrastadas, con muchas más esquinas y protuberancias, lo cual le confiere una temperatura diferente. Pero también celebro mucho este montaje que deja respirar mucho las obras, que de hecho son las mismas que se presentaron en Barcelona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!